Compro igual número de vacas y caballos por esta cantidad. ¿Cuántas vacas y caballos habrás comprado si el precio de una vaca es 600 dólares y de un caballo 525? Bien, entonces vamos a colocar acá. Número de vacas, que no se sabe, a ver, que sea X. Número de caballos, no se sabe, así que que sea Y. Bien, ya está. Ahora, ¿qué más? Bien, primero dice, compramos igual número de vacas. Allá significa que es la misma cantidad, ¿verdad? Listo, entonces los dos valen X. Listo, ahora, una vaca cuesta 600 dólares. Entonces, dos vacas, 600 por 2. Tres vacas, 600 por 3. X vacas, sería 600 por X. Ya está. Ahora, la misma cantidad de caballos, pero ¿caballo a cuánto? Un caballo, esta cantidad, X caballos, sería 525X. Y todo esto ha costado esta cantidad. Por eso lo igualamos, ¿verdad? Por eso, porque con esa cantidad de dinero se compró. Y acá, esto ya es dinero, porque hemos multiplicado por lo que cuesta cada uno. Ahora, sumas acá, sería 600 más 525, sería 1125X. Luego, X está, bueno, más bien, este número está multiplicando al X, así que lo vamos a pasar al otro lado. A dividir, o sea, a la parte de abajo. Y divides. Entonces, dividiendo, esto va a resultar 11. Entonces, la pregunta cuál era, ¿cuántas vacas y cuántos caballos? Allá, entonces, se compró 11 vacas y 11 caballos, porque era la misma cantidad, ¿verdad? Y listo, 11 vacas y 11 caballos, y esa sería la respuesta final. Y ahí termina. Y listo, 11 vacas y 11 caballos, y esa sería la respuesta final.